esta reforma eléctrica. Es la no aceptación. A ver, antes de hablar de cuestiones de fondo de una reforma eléctrica, también acusamos de recibo el inmenso respeto que tiene la mayoría en esta Cámara por todas las diputadas y por todos los diputados en su agenda. Eso lo agradecemos mucho, como un gran gesto de cortesía de la mayoría. Pero de fondo lo decimos así de claro. Tienen toda una semana para tomar las decisiones que ellos quieran adelante. Ellos tienen mayoría y un voto ponderado en Jucopo para poder cambiar lo que quieran. Así está nuestro reglamento. Tienen ese voto ponderado y por esa razón cambiaron el calendario. Evidentemente con los votos en contra de toda la oposición, de MCA y de la coalición Vapor México, PAMPRI y TRD. Y nosotros, muy simple y claramente queremos decirles, Nosotros ya verificamos lo que se supone es la concesión de la mayoría para con esta reforma eléctrica según nuestra propuesta. Y no lo consideramos como una concesión. Esas supuestas reservas que suben, dice que apoyándose en nuestra propuesta, no corresponden con nuestra propuesta. Háganle para que quede así la frase, como quiera la mayoría, no cuentan con la acción nacional, no cuentan con la coalición para aprobar esta reforma eléctrica. Muchas gracias mis hermanas y hermanos por su tiempo y por su atención. Gracias.